El productor dio detalles de esta nueva etapa en su vida tras ponerle punto final a su historia de amor con Fátima, quien está actualmente en pareja con Javier Milei. Luego de que Fátima Florez y Javier Milei se mostraran muy enamorados en la noche de Mirta, el programa que lidera Mirta Legrand por el 13, Norberto Marcos rompió el silencio sobre cómo vive la separación de la humorista quien actualmente está en pareja con el candidato a presidente. Va todo normalmente, como todo divorcio. Está todo perfectamente, sin ningún tipo de conflicto entre los dos, como corresponde. Ella ha sido muy generosa conmigo como yo con ella porque esto es una separación de bienes. Mitad y mitad, comenzó diciendo el productor en una nota que dio a Soz. Estoy intentando hacer cosas, retomar mi trabajo que es lo importante en este momento y viendo qué vamos a hacer en el verano. En breve, voy a sacar un artista muy importante y voy a ver de hacer algunas obras en Mar del Plata o en Carlos Paz. Además, le hizo frente a los rumores que hablaron de un divorcio millonario. En estos días, escuché las pavadas más grandes y hablar estupideces una atrás de la otra. Tiran cifran astronómicas, lo nuestro está prácticamente todo resuelto. Faltan algunos pequeños detalles y simplemente intervienen los abogados porque es una cuestión legal y nosotros no entendemos nada de eso. Si no lo estaríamos resolviendo entre nosotros dos, agregó. Firme. Y sobre cómo vive estos días lejos de la artista, cerró. Pero, sincero, estoy intentando hacer cosas, retomar mi trabajo que es lo importante en este momento y viendo qué vamos a hacer en el verano. En breve, voy a sacar un artista muy importante y voy a ver de hacer algún.